¿Cómo te das cuenta tú de que él molestaba sexualmente a tus hijas? O sea, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué momento fue ese, Jenny? Porque eso ya es otro cantar muy fuerte. Esto obviamente, Chari, fue lo más difícil que he vivido, lo más triste, lo más trágico, fue algo que realmente quedé traumada por bastante tiempo. La manera en que sucedió es que él y yo ya teníamos, esto fue en 1997 cuando me di cuenta, ya teníamos cinco años de separados. Entonces, él tenía cinco años viendo a las niñas cada fin de semana. No estábamos juntos ustedes ya. No estábamos juntos nosotros. Y yo ya estaba con mi segundo esposo, que era Juan. Y yo pensé que, yo ya estaba esperando a la segunda niña. Yo tenía una intuición, tengo algo que yo siento las cosas. Yo sabía en ese momento, y se lo dije a Rosy en una ocasión, Rosy pasó por mi oficina al salir de la escuela y le digo, Rosy, siento que tú tienes algo que decirme. Yo no sé de qué se trata, yo no sé qué es, yo no sé qué me quieres decir, pero siento que porque estoy esperando a mi bebé, tú no me quieres lastimar, tú no me quieres herir, dime por favor, yo lo puedo soportar. ¿Y qué te contó ella? ¿Qué tú le dijiste a tu hermanita? Yo ya toda la vida dije, nunca voy a decir nada. Chiquis y yo nos prometimos que no íbamos a decir nada, pero ese día me entró en la cabeza y dije, le tengo que decir. Pero cuando yo entré a verla, no le hablé, solo la vi y creo que por eso lo sintió. Y yo le dije, le pregunté por Chiquis, ¿dónde está Chiquis? Pues está en la escuela. Y dije, ya no dejes que vea a Trino. Y Jenny me dijo, ¿por qué o cómo me dijiste? ¿Alguien te está haciendo algo? ¿Alguien te está haciendo sufrir? Y le dije, sí. Ella me hacía las preguntas, como que yo no podía decirlo. Ella me ayudó, me decía, ¿alguien te hace sufrir? Y le dije, sí. Y me dice, ¿es alguien que yo conozco? Y dije, sí. Y dije que era Trino. Y fue cuando le dije que me lo hacía a mí. Él abusaba de mi hermana primero. Primero. Primero de su hermanita y después de su hija. ¿Y por qué ustedes, por ejemplo, no hablaban con su mami? O sea, ¿por qué no nos atrevían a contarle a su mamá lo que estaba pasando? Pero primeramente, Rosy, ¿cómo fue desde que tenía siete años? Desde que tenía siete años, no sé si él le tenía coraje a mi hermana, porque cada vez que se peleaban que había algo, él venía hacia mí y me buscaba a mí. Y cada vez que ellos se peleaban, yo dormía en la casa de mi hermana y yo decía, ahí viene, ahí viene. Entonces, de los siete hasta los once años. Es una niña chiquita por completo, Rosy. Todo calladito eso. Sí, yo solita, no le decía a nadie, a ninguna amiga. Yo sabía que mi hermana amaba a este hombre. Y esa es una de las razones que no dije nada, porque dije, me duele a mí, pero le va a doler más a mi hermana, porque ella lo adora. Yo no quería que sufriera a mi hermana. Y luego pensé en mis sobrinas. Y dije, si yo digo algo, este hombre va a ir a la cárcel o algo le puede pasar. Y yo quiero que ellas tengan su padre. Yo nunca pensé que él se lo haría a ellas. ¿Tú no sabías entonces que también él estaba abusando con tus sobrinas? No. Con Jacqueline y con Chiquis. Yo supe después. Ya cuando él me dejó a mí, fue porque Jenny y él se separaron. O sea, ya no tenía cómo llegarme a mí. Y empezó con Chiquis. Pero yo no supe hasta que un día estábamos trabajando en un restaurante, Chiquis y yo, y me dice, ¿por qué odias a mi papi? Porque lo vimos. Y yo, ay, no lo quiero ver. Me dice, yo sé por qué lo odias. Y yo, ¿por qué? No sabes. Porque le pega a tu mamá. Y ella me dice, sí, yo sé. Porque lo que te hace a ti, lo que te hacía a ti, me lo hace a mí. Y ya con eso yo supe. Entonces ustedes ya comentaron entre sí el drama que vivían, pero nadie, nunca pensaron hablarlo con Jenny. O sea, ¿cómo guardar algo tan terrible? Vivir esa experiencia que no puede ser fácil y contársela a ella o a alguien. Yo le dije a Chiquis, yo le quiero decir. Nunca dije por mí, por no herir a mi hermana, a mi mamá. Pensaba mucho en mi mamá. Pero cuando sabía que se lo hacía a ella, dije, tenemos que decir, tenemos. Y Chiquis me pidió, por favor, no quiero perder a mi papi. No quiero que algo le pase a mi papi. Y eso yo lo tomé muy serio. Y ese día oramos por él. Y le pedimos a Dios que lo perdonara y que lo ayudara porque estaba enfermo. Y que yo le, ella le dije, prométeme que si pasa una vez más, tú me dices y vamos a decir. Y ella me prometió. Yo le prometí no decir nada. Llegó Chiquis, tu papá, tu padre llegó a abusar fuertemente de ti. Sí. ¿Y también de tu hermanita? De mi hermanita, la verdad, no sé. Ella no se acuerda de nada. Estaba muy chiquita. Pero los doctores dicen que hay una posibilidad. De que también, de que también. De que también, ajá. Ustedes se dieron cuenta entonces un día, ustedes tres, sobre todo tú, Rosy, con Chiquis, que la misma persona abusaba de ustedes. Que el drama era de ustedes en general, no de una en particular. Yo sí lo sentía, que ella lo odiaba y decía cosas de él. Y yo dije, ¿por qué lo odia tanto? Y yo sentía en ahí, él me dijo, y es cuando yo le dije. A ella yo tenía 10 años y en ese entonces me había dejado él en paz. Pero, porque él tenía una novia. Y luego, cuando yo le prometí a ella de que yo le iba a decir cuando pasara otra vez para... Ya yo tenía mucho miedo porque yo nunca dije nada en esos cuatro años porque Amel me dijo que me iba a llevar a México con su mamá. Y la verdad, a su mamá yo no la quería. Era muy mala conmigo, con nosotros. No nos quería porque nunca quiso a mi mamá. Y nos trataba muy diferente. Yo le tenía mucho miedo a esa señora. Y pues yo por eso... La se temorizaba. Ajá. Yo por eso yo no dije nada. Pero yo al principio no sabía que era malo. Yo no sabía hasta que ya empecé a ir a la escuela y se hablaba del sexo, de este y del otro. Y es cuando yo dije, eso no está bien. Porque tu relación como padre, aparte de todo eso, ¿cómo era tu relación de él como papá? Como papá, la verdad, era muy cariñoso. Era... Juguetón. Ajá, era muy juguetón. ¿Pero tenías miedo, tenías temor tú a él por las otras cosas? Entre el día, no. En la noche es cuando me daba mucho miedo. Yo, entre el día como que se me olvidaba, y ya en la noche, ya es cuando me... Sí, señora. Te produjo dolor muy grande en tu corazón, mija. Y tu hermanita. No te he escuchado hablar de aquel y nada. Y quizás olvidaste algunas cositas. Veo que sí, que ella hace el papel, mucho hizo el papel por adorar a su mamá, por adorar a tu mamá. Aguantaste muchas cositas, como una hija que adora a su madre. Porque uno no quiere causar nunca al ser que más quiere dolor. Y tú sabías que cualquier cosa que le comentaras a tu mamá, iba a romper el alma. Conozco su carácter, dije, si yo le digo, es capaz de matarlo, y mi mamá la ponen en la cárcel y él muerto. ¿Yo con quién voy a quedar? Eso pensaba. Y yo sentía que no quería que por mi culpa mis niñas sufrieran. Era lo que no quería, porque yo no sabía qué les pasaba a ellas. ¿Y qué piensa Jackie ahora? Una señorítica con 15 años, una persona que todo esto inclusive ha salido a la luz pública, ya tienen su tiempo ustedes, tienen sus noviecitos, sus novios, sus enamorados. ¿Qué pasa ahora? ¿En qué puede afectar a ustedes que son jovencitas y comienzan la vida? ¿Cómo ustedes piensan que toda esta relación, que todo esto con sus futuros maridos, con sus novios, ¿cómo puede afectar todo esto? Están llorando, ¿no? El que sepan eso, el que sepan estas cosas, ¿en qué? Fíjate, Chari, que ayer lo estábamos hablando, esto lo estábamos comentando. Sí es muy cierto, y mi hija me lo dijo anteriormente, que ella no me contaba, porque no quería herirme. No quería, primeramente, mi hermana herirme, y mi hija conociéndome, sabía que yo y mis hermanos, como cualquier madre. Entonces, es lo que yo siempre quiero avisarle a mi gente, a nuestra gente. Muchas niñas no están diciendo lo que les está pasando. No tiene que ser su papá, puede ser un vecino, un hermano, un tío. Y sucede tanto esto entre nuestra comunidad latina, entre nuestra comunidad hispana, ¿sabes por qué? Porque esto no se habla, porque este tema no se toca, porque es de vergüenza, porque es de avergonzarse. Y por eso es que nuestra comunidad anglosajona sí se habla, y no sucede tanto como en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque a nosotros los hispanos, especialmente los mexicanos, no debes de decir eso. Es donde yo pienso que estamos equivocados. ¿Tú piensas que debe una madre, que debemos las madres de pequeñitos, cualquier persona que te haga cualquier cosa, si te toca en cualquier sitio, si te... Podemos decir constantemente, como hacemos con las drogas inclusive, esto casi no se trabaja. Porque esto es un sufrir enorme para ellas. Yo he vivido muchas cosas en mi vida, y creo, como te dije anteriormente, que Dios no hace que estas cosas sucedan, pero Él sabe quién puede con qué cosas. Su palabra dice que Él no te va a dar más de lo que tú puedas soportar. Y si Él te permite que tú lo soportes, que tú lo vivas, ¿Tú crees que es nada más para que estés sentada viéndote bonita? No. Su palabra dice que tenemos que amar al prójimo. Yo siento con todo mi corazón que Él me hizo esta persona que yo soy para hacer algún aliento a mi gente, a las mujeres, a los niños que también son abusados. Que yo he podido salir adelante y que ellos también puedan salir adelante. Mi hermana fue... es un ejemplo de muchas niñas que vivieron esto, muchas, las estadísticas dicen, se convierten en prostitutas, muchas se convierten en drogadictas. Mi hermana, gracias a Dios, porque lo contó. Es toda una mujer fuerte que ha salido adelante. Mis hijas, mis hijas lo han superado. Desde que Chiquis lo habló, cambió su vida. Se convirtió en una niña ejemplar, limpió su corazón. De un peso... Que salió. Ay, sí. Y ayer nos estaban, nos estaban, supe que una persona muy cercana a nosotros dice, esto no lo debes de contar, porque qué van a decir el hombre con el que estás o el novio con el que tienes. Si esa persona no tiene el corazón que tenemos nosotros para querer ayudar a otra gente, ¿para qué lo queremos? Y yo quería que me dijera, porque vamos a un mensaje y regresamos. Rosy, hay muchas muchachitas en este momento viviendo tu experiencia. Más de lo que nos imaginamos, Rosy. Tú, ¿qué les mandarías decir a ella para, si les pasa lo que tú viviste, qué pueden hacer, qué consejitos tú les puedes mandar, porque muchas televidentes también están en este momento, mi amor. Primeramente, no es su culpa. Ustedes no provocaron nada, no hicieron nada. Amense a sí mismas y cuéntenlo a cualquier persona. Si es un vecino, es mejor que sean sus padres, alguien de confianza. No tengan miedo por ese hombre o esa mujer, si es alguien. Dios es muy justo y si algo, si los tienen que castigar, que los castiguen. Pero ustedes amense a sí mismas y cuéntenlo, porque es una liberación enorme. Sean fuertes, no son diferentes, no tienen problemas mentales, no tengan miedo. Y no todo el mundo va a ser así. Amense y cuéntenlo y ayúdenle a otra gente, que es lo único que pueden hacer. Y salir adelante, no preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? Porque Dios sabe que tú eres fuerte. Tú eres fuerte y Él lo sabe. Y lo vas a superar y vas a salir adelante y vas a ser una mujer o un hombre grande. Cuando regresemos, quiero preguntarle a Jenny Sivera, de dos meses que intentó suicidarse. Regresamos con eso. Pero yo quiero que Jacqueline, que la pequeñita, me hable. Algo tú me quieres decir, algo tú quieres decir a todo ese público que ha estado pendiente de tu mami la vida entera. Yo siento que lo que hizo mi papá es muy malo, pero yo no lo odio. Yo lo quiero mucho y lo perdono porque Dios dice que, aunque te hagan mal, que lo perdones y yo lo quiero ver. Y sí lo perdono. ¿Te gustaría, Jacqueline, te gustaría quizás verlo, preguntarle algo, decir por qué papá o algo te gustaría? Cuando tú lo veas, ¿qué tú le dirías a él? ¿Por qué hizo esto? Mi amor. Ahora en este momento hay una parte hermosa de todo esto que estamos haciendo, Jenny. Es que hay una fundación que estás haciendo ahora para ayudar a muchachas jovencitas que han sido abusadas hasta, ¿verdad? Como a estudiar, becas para madres solteras. ¿Cómo es eso? Todo esto, Chari, resultó casi a unos meses después de que sucedió todo esto. Chiquis llegó un día de la escuela y me dice, mami, te cuento una cosa. Dice, entre cinco niñas que nos juntamos en la escuela, nos dimos cuenta que a cuatro nos sucede esto. Dios mío. Lo triste, mami, ¿sabes qué? Unas sus tíos, unos sus primos, unos sus hermanos, otros los vecinos, muchas no han dicho nada. Dice, lo triste de esto, mami, que tengo una amiga que le contó a su mamá y su mamá no le cree. No le cree. Dice, yo no sé qué yo haría si tú no me hubieras creído. ¿En qué forma, mamá, podemos ayudar? Tenía chiquis 12 años cuando me dijo esto. Yo le dije, pues, pensé entre mí, ¿cómo podemos ayudar? Pero como madre, le dije, algún día, mija, algún día vamos a poder ayudar. Esto que yo he declarado, que yo he dicho, es porque ellas me habían dicho que ya estaban preparadas, ya se sentían capaces de hablar de esto, de salir adelante y de su corazón es como el de su madre. Su corazón no es egoísta, porque si yo fuera egoísta, yo no lo hablara ni quisiera ayudar. Me quedaría calladita porque es vergonzoso. Y una mente ignorante también piensa así. Pero ellas quieren ayudar y yo quiero ayudar a las niñas que han sido abusadas, a los niños que han sido abusados, a las madres que han vivido este trauma, a pagarles, si es posible, a idas que puedan ir a un psicólogo, terapia. Y aparte, como yo he sido madre soltera y he tenido que salir adelante a solas, con esta fundación Jenny Rivera Love Foundation, que es love, porque es amor lo que tenemos que dar. Hemos aplicado para una fundación, una organización no lucrativa, en el cual vamos a juntar fondos para ayudar a esta gente. Y cada junio yo quiero dar becas a las madres solteras también, aunque hayan vivido o no hayan vivido este trauma. Ayudar, poder ayudar, incluso Chari, en la línea de cosméticos, cada producto que lleva el nombre de ella, tengo un producto que se llama Michiquis, Juicy Jackie y Rosy Rosita. Curiosamente cada uno es para la boca, porque me encanta la sonrisa que ellas ahora tienen. Y con cada compra de ese producto vamos a dar a esta fundación para poder ayudar. Entonces mis cosméticos no solamente son para ayudar a mí, son para otras personas. Y los productos que lleven el nombre de ellas, es para eso. Jacqueline, muchas jovenciticas han vivido tu experiencia. Ya Chiqui me ha dicho otras cositas. Muchas niñas han vivido tu experiencia. ¿Qué tú le dirías a niñitas, jovencitas, jovencitas que han tenido esta experiencia como la tuya, que a lo mejor no tienen una mamá que se preocupa de ella, que le da tanto amor como a ti? ¿Qué tú le dices a esas niñitas que sufren eso, que tu hermanita, que tú sabes que sufrió, que tu tía Rosy sufrió? ¿Qué tú le dices a ellas de aquí? Que no tengan miedo, que hable con alguien. Me tienen que decir que hablen. Si tuviera a esta persona viéndonos, en dos o tres palabritas, ¿qué tú le dirías a él? Yo le diría que estoy bien, que sobreviví, que soy muy feliz, y que no lo odio, y que le pida perdón a Dios, porque Dios lo va a perdonar. Jacqueline, ¿qué te dijo a tu padre? Que lo quiero mucho, y que yo lo perdono, y que... Pero perdón, es muy grande ella, y mi bella, con esa sonrisa bella, que es la sonrisa de la madre, porque tanto Rosy como las dos tienen sonrisa de Jenny Rivera. Sincera, abierta, franca, de esperanza. Dad, te perdono todavía, y no creo que nunca voy a poder entender por qué hiciste lo que hiciste. Me siento muy mal por ti, porque no has podido ser un hombre, y confrontar lo que has hecho. Pero Dios es justo, y Él va a hacer lo que Él se diga, y yo no te deseo ni un mal, no te guardo ni un rencor. Al contrario, te quiero mucho, y te deseo lo mejor, y a ti y a tus hijitas, ojalá que ellas estén viviendo bien. Y yo quiero que tú sepas que yo vivo muy feliz con mi mamá. No necesito papá, no me has hecho falta, y amo. Y que Dios te bendiga, y eso es todo. ¿Y qué Jenny le mandaría decir? Ay, Dios mío. Si no estuviera viendo en este momento, Jenny. Yo le diría, yo no te quiero. Te quise mucho, no te quiero en este momento, pero sí te quiero agradecer la oportunidad que me diste para demostrarte lo que yo iba a llegar a ser. Tanto que me dijiste que no iba a ser nada, nunca, que nunca iba a llegar a ser una artista exitosa. Dios es el que sabe todas las cosas. Dios es justo. Yo no quiero que te hagan ningún daño. Pero hay un Dios que hace justicia. Mis hijas no te juzgan, porque así las enseñé. Y simplemente te agradezco el que me hayas dado, que hayas tomado, aunque sea poquita parte, en haber hecho a estas niñas, porque lo demás lo hice yo. Y que Dios te bendiga. Y nosotros estamos muy bien. Y también, Michael, que se llamaba Trino como tú, que se cambió su nombre, también dice que no le has hecho falta, que su mamá es mamá y papá. Y este, pero estamos muy felices. Muy felices. Son vivencias, las que Rosy, Jacqueline, Jenny han vivido. Son experiencias y son vivencias terribles. Entonces, escuchamos, porque muchos hemos pasado muchas tristezas y dolores con nuestros padres y cosas terribles. Pero estamos viendo niñas que casi podrían haberse destrozado las vidas. Sin embargo, las veo que su mamá, como hay amor en esta casa, veo que su mamá las ha levantado, esa esperanza que tienen, porque tienen una madre como la que tienen, una hermana como la que tiene Rosy. Pero, en dos ocasiones, esta artista, que es Jenny Rivera, en dos ocasiones, intentó quitarse la vida. Y yo digo, ¿cómo fue eso, Jenny? ¿En qué momento hay que estar desesperado para tratar de hacer eso? Sí, Chari, fíjate que esto también es algo que sucede mucho en las mentes de muchas jovencitas, de muchos jóvenes. Yo tenía 18 años la primera vez que lo intenté y simplemente era porque estaba con él y ya no soportaba los problemas. Yo quería estudiar, yo quería salir adelante, ya tenía mi niña linda y solamente recuerdo que estaba trabajando y me tomé muchísimas pastillas ya, según yo, tonta, para terminar con todo eso. Y volví a abrir los ojos y vi en esa cama del hospital al lado mi padre y mi madre. ¡Ay, Dios mío! Y Dios no permitió, o sea, yo miraba a los ojos de mi padre y de mi madre con lágrimas, ¿por qué, hija? ¿por qué? Yo decía, es que ya no soporto, ya no puedo más. Así fue cuando, una de las ocasiones que lo dejé, por lo cual yo le digo a muchas jovencitas, no es la salida esa, hay un Dios tan grande y hay tanta esperanza y tanta razón por la cual vivir. Y yo pensaba en mi niña, en ese momento cuando salí, dije, voy a sacar a mi hija adelante, con él o sin él. La segunda vez fue cuando sucedió todo esto. Es que esto fue, Chari, tan traumático para mi vida. Estaba esperando yo, cuando yo me enteré de todo esto, a mi hermana, que como te digo, fue mi primera muñeca que me quedó, porque las demás me destrozaban. Era mi vida. Y yo a veces decía, esto sucedió porque a ella le gustaba tanto estar conmigo, me seguía para todos lados. Incluso cuando ya no vivía yo en casa, ahí se iba a quedar conmigo, porque le gustaba estar con su hermana. Y yo me sentía culpable y luego me doy cuenta que con mis hijas, después llevamos a Jacqueline al doctor también. El doctor dice, sí, efectivamente, ella también fue afectada. Una niñita tan chiquita. Pero calculan que con ella sucedió cuando ella tenía tres o cuatro años, porque ella, hay algo que se llama un bloqueo psicológicamente, lo bloqueas. Fue tan traumático para ella que lo bloqueó y es por eso que a ella en su persona no le ha afectado. Cosa que yo creo que también es cosa de Dios, porque el espíritu de esta niña, todo mundo me lo felicita, sonríe, todo mundo me la quiere tanto. Y si ella se acordara de esto, quizás no fuera así. Pero en ese momento en el que yo me di cuenta de todo esto, yo no dormía, yo me quedaba sentada en un sofá en la madrugada, con un cuchillo en la mano esperando. Sentía yo que él iba a venir al ataque otra vez. Y fue donde yo decía, o sea, yo ya no quiero vivir, o sea, ¿cómo las voy a sacar adelante a solas? Y la segunda vez como que te sentiste destrozada, sin esperanza, y querías recurrir de nuevo, Jenny, a algo tan terrible. A eso, y llorando, gritando de rodillas, revolcaba en el piso de mi casa, y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y es muy doloroso. Pero algo dijo Talina Fernández, el otro día en una entrevista, que uno dice, oye Dios mío, pues ya cálmate, ¿qué quieres? ¿qué esperas? Y fue esa noche que dormí, pude descansar, y me miré en un sueño, hablando con mucha gente. Unos sonriendo y otros llorando. Pero yo no sabía ahora que soy quien soy, que quizás ese es mi llamado. El convertirme en esta mujer que yo soy, en esta persona pública que yo soy, el atreverme a hablar y decir de las cosas que me han pasado a mí, como muchos artistas no lo hacen por verse bonitas. Yo no me quiero ver bonita. Yo creo que Dios ha permitido que yo salga adelante, que pueda hablar, que he vivido la violencia doméstica, que he sobrevivido dos intentos de suicidio, que he vivido todo lo que he vivido, porque yo tengo que ayudar a mi gente. Y siento eso en mi corazón, y creo que es por eso que me bendice Dios. De ahí, yo lo único que quería era, no, yo no voy a detenerme. Yo voy a sacar a estas niñas adelante, a mi hijo Maiko, voy a ayudar a mi hermana, que el trabajar, el vivir diariamente con mi hermana, el ayudarla, ha sido un trabajo para mí. Claro que sí. Ha sido en realidad más difícil con ella que con mis hijas, porque con ella no vivo. Con ella sí vivo y les puedo dar todo mi amor. Pero tenemos que decir, señores, gracias a Dios mío, que no te lo llevaste a Jenny Rivera, caramba, porque nos hacía falta en esta vida, por sus hijos no solamente, por su público, y por todas esas misiones bellas, Jenny, de verdad. Porque esto, mucha gente dirá, qué fuerte, o gente que dijo, qué fuerte, qué terrible, cómo Jenny dice una cosa como esta, esas cosas no se dicen. Sin embargo, tú la dijiste, yo te apoyé con todo mi corazón, porque cuánta gente, cuánta gente va ahora a no vivir esto por escucharte, Jenny. También, bueno, veo a Rosy, Rosy, tú has logrado, tus chiquititas, yo digo tus chiquititas porque son dos niñas todavía, señores. Para mí son mis niñas. Y eran dos niñitas, como vivieron esta experiencia, estas niñitas, y son dos niñitas ahora. Y me doy cuenta de que sí fue realmente fuerte. Para la familia entera habrá sido esto, cuando supieron esto de estas niñas y de Rosy, tenía que haber sido muy fuerte, Jenny. Terrible, fue terrible. Tu padre, Lupillo, todos. ¿Te acuerdas, Rosy, todo el sufrir, todo el trauma de mis padres, de mi mamá, de Lupillo, de Juan? O sea, de todos. O sea, lo primero que quiero hacer es, realmente, si oye mal, si escucha mal, es matar. Es decir, yo voy y lo arrastro. Pero mi padre dice, no, nos vamos a calmar y vamos a hacer esto legalmente. Desde entonces pusimos una orden de arresto y abrimos un caso. Y, pues, si llegan algún día a agarrarlo, muchos años de prisión. Pero yo creo, Chari, que su tristeza la sufre al verme en televisión, al verme, a escucharme en radio, al ver a sus hijas y ver qué bien están. Y esto yo creo lo atemoriza, esto él ya está viviendo su castigo. Su castigo. Y realmente han superado, han recurrido a psicólogos, a médicos. ¿Ha habido todo eso? Todo eso hubo, todo eso hubo por un tiempo. ¿Verdad? Un tiempo, sí. En su tiempo, lo que ha habido mucho, Chari, es mucho amor y mucha comprensión para ellas. Porque yo, que adoro a mi padre, es el hombre que más adoro en este mundo. Yo no me puedo imaginar ser una niña y saber que mi padre me hace esas cosas. O sea, era algo que yo decía, esto me duele a mí, pero ¿cuánto les dolerá a ellas? Y fue que me dediqué, siempre dediqué a mi vida al sanar su corazoncito y decir, yo soy madre, yo soy padre, yo las voy a sacar adelante. Y dígame ahora, también aquí incluyo a Jacqueline Chiqui, ¿han perdonado, han sacado y has podido perdonar? La verdad, Chari, yo no le guardo rencor, no lo odio, no le deseo ni un mal. Me siento muy mal por él, porque él vive su vida cada día. Se echa mentiras de que él no hizo lo que hizo y le echa mentiras a su familia. La verdad, no me importa si la familia me creó o no. Yo sé lo que pasó y yo sé que los únicos que importan es mi mamá, que me crió mucho, porque hay muchas niñas que a lo mejor las mamás no le van a creer a mi mamá. Sí, gracias a Dios que sí. Y yo sí lo perdono, yo la verdad que sí, yo no sé por qué. Yo sí lo veo, quisiera preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué le pegabas a mi mamá? ¿Por qué nomás no te portaste bien y pudiéramos vivir una vida normal? Una vida con un papá, una mamá que cocina y no tiene que trabajar tanto. Pero... Qué bella. Pero la verdad yo sí. Eso me ha matado, eso me ha matado, porque he visto, Jenny, como tú has levantado esta familia. Yo estoy emocionada, lo siento, estoy emocionada, porque me ha llegado. Jenny trabaja de una forma, señores. Digo, el trabajo le sobra porque es una artista en grande, ok. Pero muchos sábados, muchos domingos, hasta me entero que Valor Show se lleva a sus hijas con ella para que la acompañen, para que vean el trabajo tan grande, porque esta muchachita que es Jenny Rivera, que es una muchachita, señores. Y yo de corazón, yo voy a aplaudir, para ir a comerciales, quiero aplaudir a Jenny, a sus hijas, a Rosy. Con todo mi corazón, que Dios me las bendiga. Qué bueno que nunca se nos fue, qué larga vida para Jenny Rivera. Regresamos, señores. Más adelantito. Jenny, para terminar, estoy una sorpresa muy bella, pero en la cantada, porque tengo que ver a Jenny Rivera cantar, que solo uno de los talentos más grandes no lo ha dado a ella. Quisiera que se tomaran de las manos, nos tomáramos de las manos. Y les dedico esta canción con todo mi corazón, y dice así. Adiós. 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 Adiós.